Shalom Haverim En el día en que un tzadik se va de este mundo, parte de este mundo hacia el mundo por venir, hacia el mundo superior, ese día ocurre una hilulá doble, ese día en los cielos, en el firmamento, se oyen las voces que alaban el alma del tzadik que llega hasta el trono de Akadosh Baruj Hu, y al mismo tiempo se oyen las alabanzas al Creador y a la Torah y a todo aquello que el tzadik impartió durante su vida, de parte de todos quienes le acompañan al lugar en que reposará su cuerpo. En el momento en que Rabi Shimon partió, un lac Baomero muy lejano a nosotros, aquí muy cerca de donde nos encontramos físicamente, a apenas unos 20 kilómetros en el monte de Merón, En ese día, la hilulá ocurrió de modo pleno y completo, a tal punto, tan altas fueron las alabanzas recibidas por Rabi Shimon en el firmamento, y tantas fueron las alabanzas y con tal fuerza y con tal intensidad pronunciadas aquí en este mundo por sus discípulos que le acompañaron, que se decretó en los cielos que todas las transgresiones y todas las profanaciones, pecados, etc., cometidos alguna vez por todos quienes le acompañaron, por todos sus discípulos allí reunidos, eran expiadas en ese mismo instante por la intensidad de la relación de alegría, por la intensidad de la fusión que estaba teniendo lugar entre el Creador y las criaturas en el instante en que el alma del Tzadik se elevaba. A partir de esto, a partir de ese mismo momento, cada año, los discípulos de 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 Rabi Shimon Bar Yojai, y todos quienes añoramos la luz que él supo proyectar, que él mereció proyectar, en Lagba Omer celebramos esa hilula y acompañamos a Rabi Shimon lo más alto que podemos, y cometemos acciones sagradas en su homenaje, encendemos velas para la elevación de su alma, y se acostumbra, qué mejor modo que rendirle homenaje a Rabi Shimon, y por consiguiente hacernos partícipes de su propio mérito, que estudiar y ahondar y profundizar en sus enseñanzas. De modo que hemos elegido hoy, en Lagba Omer del año 5.767, en un clima de enorme alegría y de alegría sagrada en particular, compartir con ustedes, algo del inicio y algo del final de la Hidra Zuta. Y en el Sefer Azuar encontramos dos Hidrot, la Hidra Raba, que es una sesión que tienen Rabi Shimon Bar Yojai, junto con todos sus discípulos en derredor, en la que revelará secretos del funcionamiento de los mundos superiores, elevadísimos y en una enorme concentración. Y durante la Hidra Raba, tan fuerte es el fulgor de la Yajiná, de la presencia revelada de Hashem, que tres de los discípulos de Rabi Shimon durante la Hidra parten hacia el mundo venidero. Y nos encontramos con la Hidra Zuta, que son las revelaciones finales de Rabi Shimon el mismo día de su partida hacia el mundo superior. Rodeado de sus discípulos, de los seis discípulos que restan tras la Hidra Raba, uno de ellos, Rabi Yitzhak, habrá de partir junto con él. Y aquí se propondrá Rabi Shimon revelar todo lo que le falta, todo lo que no ha revelado aún, de cuánto le ha sido encomendado para esta vida. Y esencialmente va a revelar en la Hidra Zuta el modo en que se engendra en los planos más elevados del mundo de Atsilut, del mundo de la emanación, el sustento completo, el sustento de amor completo para todo el resto de los niveles de existencia hasta llegar a nosotros. Esto dicho en el lenguaje propio del Sefer Azohar, en el lenguaje propio de la Kabbalah, significa que va a revelar el modo en que ocurre el Tikún de los Partzufim, de Abba de Ima, en el mundo de Atsilut. Y de allí hacia abajo. Entonces, les invito a que veamos, aunque sea, a modo de un relato de esos que nos tienen que llenar de emoción, de esos en los que tenemos que ser capaces de advertir que estamos frente a la maravilla máxima de los pliegues más íntimos de la Torá. Los invito a compartir entonces algo del inicio y algo del final de la Hidra Zuta y a acompañar así a Ravishim On en su partida hacia el mundo superior, sea voluntad a Kedosh Baruj Hu que el mérito de Ravishim On nos acompañe en nuestro estudio y nos guíe siempre por el camino de la Kedusha. Así comienza entonces la Hidra Zuta diciendo Estudiamos que aquel día en que Ravishim On debía o decidió porque ambas traducciones son válidas para la expresión en arameo Bet Ein Aleph Estudiamos que aquel día que Ravishim On decidió o debía y ya sabía que debía partir de este mundo y explica nos explica aquí Rav Daniel Frisch Zichrono Libraja autor de la explicación al Zohar que lleva el título de Matok Midbash que en cualquiera de ambos casos si es que él decidió su partida que es algo que si es que él decidió su partida o si es que era el día en que debía partir y él lo sabía en cualquiera de ambos casos hay hay sobre qué conocimientos previos apoyarse para saber que ello era posible porque hay casos en que aprendemos que los Zadikim pueden decidir el momento de su partida de este mundo cuando les es concedido bueno a partir de ahora ellos deciden el plazo y hay otros casos en los cuales si bien el momento de su partida no lo deciden ellos sino que viene decretado de parte de Kadash Burjuh viene decretado de lo alto ellos si tienen conocimiento exacto de cuando ello va a ocurrir y por consiguiente pueden prepararse estudiamos que el día en que Rabi Shim'on le tocaba partir de este mundo estaba ocupado arreglando sus asuntos terminando de resolver cuanto le faltara resolver antes de partir diciendo cada cosa que debía decir a cada quien y estaba preparándose estaba armando su programa mental de los secretos que habría de revelar los secretos de Torah que habría de revelar a último momento antes de partir hacia el mundo superior y entonces Itkanayuhabraya lebei Rabi Shim'on entonces concurrieron los Javerim los discípulos de Rabi Shim'on a su casa para estar presentes en los últimos momentos hasta que el partiera de Abokamei y se ubicaron frente a él Rabiel Azar Brave Rabi Abba Rabiel Azar que era su hijo y Rabi Abba que era el más elevado de sus discípulos Ushar Jabraya y el resto de los discípulos que eran los seis que restaban luego de que tres hubieran partido hacia el mundo en que todo es verdad durante la Hidra Raba como dijimos antes de Abba Malia Beita y la casa el ambiente en que se encontraban estaba lleno de otros sabios y de otros estudiosos de la generación que no eran discípulos directamente de Rabi Shim'on pero que habían concurrido a verlo a visitarlo en su enfermedad en su agonía Zekif Einoy Rabi Shim'on abrió sus ojos Rabi Shim'on estaba acostado en su lecho de Hamad de Itmelei Beita y notó que la casa que el ambiente se había llenado de tantos visitantes Bajar Rabi Shim'on lloró Rabi Shim'on lloró porque se dio cuenta de que en ese momento no estaba revelada la Shejinah no aparecía revelada la Shejinah la presencia de Hashem en fuego en fuego como solía desde los tiempos de la Hidra Raba desde los tiempos de la Hidra Raba Rabi Shim'on siempre estaba rodeado de un fuego que le envolvía de la Gen y que envolvía su casa de la Gen y por consiguiente todo quien quería podía ingresar a su casa sin permiso porque cuando este fuego estaba en derredor este fuego que era el fuego de la Shejinah dejaba pasar solo a quien estuviera al nivel de ingresar a la zona de Kedushah a la casa de Rabi Shim'on pero ahora que ese cerco se había desvanecido que la Shejinah no estaba revelada todos podían entrar de Amar y dijo entonces Rabi Shim'on Besimna Harakad Habeina Bebeymar En otra ocasión antes es un es un caso que está que está consignado en el Zohar Hadash en Parashat Bereshit dice en otro tiempo cuando estuve enfermo en otro tiempo en que también estuvo agonizante y estuvo lo que para los médicos se considera estado de coma y estaba conmigo Rabi Pinjas Ben Yair que era su suegro y hasta que yo comprobé y visité mi sitio en el Gan Eden porque en ese estado de coma en realidad su alma ascendió hasta el Gan Eden y conoció el sitio que le correspondía a él y que le esperaba me aguardaron allí en ese sitio hasta ahora y me agregaron años de vida y cuando retorné del Gan Eden y volví a estar sano y volví a estar plenamente vivo me haz desde entonces siempre el fuego de la Shina estuvo rodeándome siempre sin interrupción y nunca se interrumpió entonces nadie podía ingresar a mi casa si no contaba con permiso con ese permiso que le concedía su propio nivel espiritual y su apego al Rab y su apego al maestro y ahora que veo que se suspendió el fuego de la Shina y entonces se ha llenado mi casa tenemos que antes de seguir adelante yo les pido permiso y comparto con vosotros un rico mate antes de seguir adelante estas primeras líneas reclaman de nosotros siquiera una primera reflexión saber que en realidad en cada caso a su propio nivel y siempre ya al nivel de nuestra generación que tanto ha descendido en la sabiduría y en la que duya respecto de la generación de Rabi Shimon pero alrededor de todo maestro verdadero alrededor de todo foco del que podamos aprender que duya del que podamos aprender sabiduría verdadera hay siempre una forma de cerco con la jina con la cualidad con la misión de este fuego de la jina que rodeaba a Rabi Shimon hoy esos cercos son generalmente bastante más imperceptibles pero a veces se manifiestan en cosas que nos resultan incomprensibles buscamos aproximarnos a quien intuimos que es el maestro al que nos queremos apegar es la fuente de sabiduría a la que queremos acceder y buscamos por todos los medios a llegarnos y apegarnos a él y no resulta hay todo tipo de trabas en el camino que hacen que ni siquiera podamos llegar a encontrarnos con él o algo distinto o intentamos arribar a algo que está por encima en realidad de nuestro mérito y por consiguiente nos encontramos con no otra cosa que obstáculos de continuo y en realidad no nos damos cuenta y a veces nos toma mucho tiempo darnos cuenta que lo que debemos hacer no es empeñarnos una y otra vez por métodos equivalentes arribar al maestro y arribar significa ir hacia arriba rumbo al maestro sino que debemos empeñar mucho más mérito mucho más mérito de Torah mucho más mérito de Tzedakah mucho más mérito de buenas acciones para llegar al punto en el que merecemos llegar hasta el maestro y pasamos lo suficientemente por encima del cerco del fuego de la Shajinah hasta el punto en que este no nos quema valga esta pequeña reflexión como primer aprendizaje que necesitamos tener presente a lo largo de nuestro camino nuestro camino de crecimiento en Torah nuestro camino de crecimiento en sabiduría verdadera de esa que nos da forma superior en nuestra alma y desde nuestra alma también en nuestro cuerpo Andeh Aboyat Bey en tanto todos los jajamim todos los sabios los discípulos de Rabi Shim'on ya estaban sentados alrededor de él Pataj Einoi Rabi Shim'on abrió nuevamente sus ojos pero esta vez no abrió los ojos externos abrió los ojos internos para ver lo que Hashem pusiera delante de sus ojos para ver de jamá más de jamá y vio lo que vio y lo que vio fue la revelación de la Shajinah que retornaba a su hogar de Azhar ella bebeita e inmediatamente que percibió que la Shajinah se posaba sobre su hogar se encendió reapareció el cerco de fuego rodeando a todos los sabios a todos los discípulos que se encontraban en su casa y ellos no pudieron sintieron que no podían soportar ese fuego que les rodeaba y por consiguiente en Afukulhu salieron todos de la casa y salieron no solo los sabios y los estudiosos ajenos a Rabi Shim'on que habían llegado salieron también los discípulos de Rabi Shim'on con ellos porque pensaron que acaso ellos tampoco eran dignos de estar presentes allí y se quedaron se quedaron junto a Rabi Shim'on únicamente Rabi el Azar que era su hijo y era el más alto de los discípulos y Rabi Aba que era quien le seguía y el resto de los Javerim el resto de los discípulos se sentaron fuera de la casa fuera del ambiente que ocupaba Rabi Shim'on y aguardaron allí a ver cómo cómo se desarrollaban los acontecimientos hacia el momento en que Rabi Shim'on partiría hacia el mundo en que todo es verdad Amar Rabi Shim'on le dijo Rabi Shim'on a su hijo el Azar sal y ve a buscar y fíjate ya ha venido Rabi otro de sus discípulos porque yo le prometí a él conducirlo conmigo al Gan Eden o sea le prometió que habrían de partir juntos rumbo a lo alto y que Rabi Shim'on mismo él lo guiaría hacia el Gan Eden y esto está está largamente desarrollado en el Zohar en Parashat le dice Rabi Shim'on a su hijo el Azar dile a Rabi que disponga sus cosas que disponga sus asuntos que le le anuncie cuanto le deba anunciar antes de partir y a los hijos de su casa a todos los integrantes de su hogar y que reparta lo que deba repartir y que eleve plegaria por sí mismo como debe hacer uno y por su propia alma como debe hacer uno antes de partir de esta vida de Yaiti Blegabai y a partir de ese momento que venga y tome asiento aquí conmigo porque una vez que se siente aquí conmigo ya no saldrá más y ya no podrá decir nada Zaka'ajula Kei dice que suerte que tiene él que buena que es su parte que habrá de partir conmigo aquí debemos agregar por las dudas que alguien tenga la sensación de que pueda haber cualquier tipo de soberbia en las palabras de Ravishim On que Ravishim On se encuentra en el punto espiritual más elevado al que un hombre puede arribar y le es dado conocer lo que nadie más conoce y por consiguiente tiene la obligación a partir de la Torah de procurar el respeto y el honor que su Torah merecen porque a partir de ello tendrá autoridad para impartir a sus discípulos cuanto les imparte él está entregando el legado de los mayores secretos de que disponemos nada menos que eso y como vamos a estudiar en unos pocos minutos más ordena que esto sea codificado de modo tal que sólo quien y cuando estén preparados y sean aptos para recibirlos puedan decodificarlos entonces es natural que dentro de su propia enseñanza se encuentre la reflexión de que es muy buena lo que le ha tocado a quien ha de partir con él de este mundo es importante que sus discípulos y quienes deseamos ser sus discípulos quienes anhelamos su sabiduría sepamos que el hecho de partir de este mundo y ser guiado en la partida por el alma de un tzadik de la talla de Rabi Shimon eso hace torna feliz nuestra parte en este mundo y en el mundo por venir Kam Rabi Shimon se irguió se paró Rabi Shimon se paró en señal de respeto ante la llegada de la Yejinah ante la revelación de la Yejinah y ante el arribo con ella de las almas de los tzadikim en el momento que Rabi Shimon se dispone a revelar secretos que nunca han sido revelados antes ni en el mundo inferior ni en el mundo superior las almas de los tzadikim más altos hasta ahora que se encuentran en la yeshiva y el mala en la yeshiva en el centro de estudio en el centro de aprendizaje que está en el Eden inferior todas estas les llamó todas estas almas descienden y se posan en la casa de Rabi Shimon para atender lo que él va a revelar que nunca les ha sido revelado a ellas tampoco Rabi Shimon y aquí Rabi Shimon nos está enseñando con su conducta cómo actuar cuando nos encontramos ante un nivel espiritual superior al nuestro ante algo que refleja la yeshina hacia nosotros separó Rabi Shimon en señal de respeto ante la yeshina y ante las almas de los tzadikim y enseguida se sentó y rió y denotó felicidad sintiéndose completamente pleno y a gusto al estar nuevamente rodeado por la yeshina Amar An-Inun-Jabraya preguntaron preguntó ¿dónde están los discípulos míos? ¿por qué salieron los discípulos que estaban conmigo en la hidra anterior? ¿por qué esta hidra va a completar lo que fue enseñado e impartido en la hidra raba en la hidra precedente? y por consiguiente los que habían estado los discípulos de él que habían estado con él rodeándonos en la hidra raba debían estar presentes ahora se pregunta Rabi Shimon ¿dónde están mis discípulos los que me acompañan desde la hidra raba? ¿por qué salieron hacia afuera junto con el resto de los estudiosos? Cam Rabiel Azar de Ayerlón salió entonces Rabiel Azar y trajo a los discípulos consigo y cuando Rabiel Azar trajo consigo a los discípulos de Rabi Shimon con ellos ya entraron nuevamente muchos de los otros estudiosos ajenos que habían venido a visitar a Rabi Shimon de todos modos y se sentaron todos frente a Rabi Shimon y se sentaron frente a Rabi Shimon frente a Rabi Shimon a Rabi Shimon entonces elevó sus manos como hemos aprendido en el Dohar de Bereshit elevar las manos por encima de la cabeza y entonces los diez dedos que son las diez sefirot se conectan cada uno con lo que debe conectarse en el mundo superior y ofician de canal para el Tefilá pero también hemos aprendido que hoy día no contamos con la sabiduría para hacer eso correctamente de modo que nuestros sabios nos han indicado que en este tiempo no debemos hacer eso porque no sabemos cómo manejar los canales que podemos llegar a abrir al elevar nuestros dedos en plegaria pero Rabi Shimon entonces elevó su plegaria intentando conectar cada una de las sefirot de sí por medio de los dedos con su par en el mundo superior pidiendo no cometer ningún error en la revelación de secretos que se disponía a emprender y se mostraba alegre y se mostraba feliz estaba feliz por la parte que le tocaba y entonces dijo todos los que estaban aquí conmigo en que estaban conmigo en la casa de la Adra en la casa de la Hidra en la casa de la sesión anterior ellos también y solamente ellos están invitados pueden participar de esta Hidra ahora aquí hay otro elemento finísimo para observar el tiempo y el espacio están uno al servicio del otro de modo que a veces lo que parece tiempo es espacio y lo que parece espacio es en realidad tiempo y uno se inviste en el otro Rabi Shimon acá utiliza parámetros de espacio para referirse en realidad al tiempo dice los que estuvieron en la casa de aquella Hidra pueden estar en la casa de esta Hidra y se está refiriendo al tiempo no al espacio están en su casa pero los que estuvieron en aquel tiempo es en aquella casa la casa tenía la cualidad de lo que sucedía en ella y esta casa por consiguiente sin importar si se trata de la misma casa o no es otra casa porque otro es el tiempo porque otro es el contenido de revelación que pondremos en ella no hay una continuidad de la casa hay una continuidad del valor espiritual de lo que la casa contiene esa es la continuidad la casa como toda creación es renovada por Akadosh Burju a cada instante no hay una continuidad de su existencia la continuidad está en la conexión espiritual que ocurre desde allí con el mundo superior y por consiguiente la intensidad y la plenitud del Tikkun salieron entonces todo el resto de los estudiosos hacia afuera de Ixtoaru y se quedaron solamente los seis discípulos que debían estar allí que eran Rabí el Azar Brey Rabí el Azar hijo de Rabí Shim'on y Rabí Abba y Rabí Yehudá y Rabí Osei y Rabí Jiyá y en ese momento entró el sexto que era Rabí Yitzhak Amarle Rabí Shim'on le dijo entonces Rabí Shim'on a Rabí Yitzhak ¿Cuán buena y cuán bella es tu parte? la parte que te toca el destino que te toca ¿Cuánta alegría debes tener en el día de hoy? porque te vas a ir del mundo conmigo porque vas a partir junto conmigo y vas a elevarte conmigo hasta el Gan Eden y a ti Rabí Abba Batar Kitfoy se sentó Rabí Abba detrás tras los hombros a espaldas de Rabí Shim'on y Rabí el Azar Kamey y Rabí el Azar se sentó delante de Rabí Shim'on Amar Rabí Shim'on dijo entonces Rabí Shim'on ahora que veo que la Yajiná se ha revelado puedo anunciar y está probado que esta hora es lo que se llama Et Ratzon un tiempo de Ratzon un tiempo de voluntad de volición de volición sagrada y positiva en lo alto que me permite revelar con pretensión de tener Siyata Dishmaya de tener ayuda de lo alto para no errar de revelar secretos de Torah y yo quiero arribar al mundo superior sin sentir vergüenza por nada y aquí que hay palabras sagradas hay revelaciones sagradas secretos que nunca he revelado hasta ahora que son como hemos dicho antes son los secretos del Tikún de la enmienda de los Partzufim de los rostros de Abaveima de de lo que llamamos padre y lo que llamamos madre que son las Jojma y la Biná superiores que no fueron revelados en la Hidra Raba en la Hidra anterior Ba'ayna legala'a kameish jinta yo quiero entonces revelarlos delante de la Shjiná de Loi Emrun para que no puedan decir sobre mí en lo alto en el Gan Eden de Ha'a vigri'uta yztalakna me alma que me fui de este mundo habiendo faltado algo de lo que debía hacer y hasta ahora estos secretos estaban guardados en mi corazón porque yo pensaba que solamente debía revelarlos una vez que estuviera en el mundo superior en la Yeshiva del Gan Eden bajo del Gan Eden Atachton y ahora sé que debo revelarlos ahora antes de partir con vuestro permiso y entonces se dispuso Ravishim On a alistar todo lo necesario para comenzar a revelar todos los secretos que correspondían al instante antes de su partida dejad a Sadar Nalehu dice el Cefras Doar que dijo Ravishim On y ahora voy a ordenar voy a organizar el modo en que vosotros escucharéis vosotros atenderéis a los secretos de Torah Raviyaba Ihtob dice Raviyaba será el encargado de escribir todo lo que oiga porque él sabe está insinuando Ravishim On que es Raviyaba el que va a escribir porque Raviyaba sabe leja'alim leja'alim es hacer desaparecer ocultar u leja'albish investir los secretos en contenidos insinuados en quiere decir bajo metáforas bajo parábolas bajo significados y significantes diferentes de modo tal atención que los secretos tal como los codifique Raviyaba no sean comprendidos ni siquiera por los sabios de la propia generación que dejaba Ravishim On tal es el nivel y tal es la altura de los secretos que va a revelar ahora que salvo los discípulos presentes nadie ni siquiera de su propia generación debe poder comprenderlos cabalmente sino que deben estar ocultos cuidados preservados en los secretos del texto codificado por Raviyaba encriptado dicho en términos de hoy por Raviyaba deben estar allí preparados hasta la última generación como hemos explicado muchas veces pero especialmente en el shiurim de los últimos días últimamente dentro de la serie de Nefesh Haim del motor de las vidas y previamente en los shiurim dedicados a entender la guerra en curso la guerra que comenzó hace poco menos de un año que comenzó hace 10 meses y que en realidad ahora está en una suerte de impas semi-violento pero ha de seguir como decía cuando cuando estudiamos esos shiurim estuvimos entendiendo estuvimos intentando comprender que era eso del dor a harón que era eso de la última generación la generación previa a la geula y dice Ravishim On que los secretos más profundos del doar van a ser interpretados realmente cabalmente nada más no antes que por la última generación y entre todas las insinuaciones de que disponemos todas las pistas de que disponemos para creer que para creer como muy probable para creer como eventualmente seguro y con fe completa que la última generación es la que nos ha tocado vivir se suma a ello el parámetro de la ciencia se suma a ello que efectivamente está ocurriendo que tenemos parámetros hoy día tenemos conocimientos tenemos referentes tomados del avance científico de occidente en paralelo con lo que sabemos nosotros a partir de la cabalá que ofician de llaves para comprender cosas que nunca fue posible hasta ahora deducir de lo que enseña el Sefer Azohar de lo que enseñan las ciencias de la cabalá entre ello cuestiones relativas a la edad del universo a la composición química y física del mundo a la conformación de las galaxias y si hay o no hay vida en el resto del cosmos y por qué una enorme cantidad de elementos fundamentales para la comprensión de toda la creación que caramba en este momento están empezando a unirse en sus descubrimientos desde la cabalá y desde la ciencia occidental que en muchos casos se retroalimentan de un modo maravilloso revelando la verdad de modo que de alguna manera no es del todo arriesgado decir que estamos en esa generación de la que habla Rabi Shimon en la que la encriptación de Rabi Abba empieza a ser decodificada por los estudiosos presentes y nosotros debemos nombrar a la cabeza de estos estudiosos a nuestro maestro nuestro maestro por puro gesed por pura bondad de Hashem Rabi Hitzhak Ginzburg Shlita que a un ritmo pasmoso y con una profundidad impresionante revela constantemente secretos que se hayan disponibles en la cabalá y que se encuentran en un significado unívoco con lo que la ciencia moderna está descubriendo en el mundo de las matemáticas de la física de la química de la biología etcétera mucho de lo que Rabi Hitzhak Ginzburg Shlita nos enseña nosotros intentamos transmitirlo en nuestro Shibrim aquí también es como si fuera la más pequeña gota en un océano y mucho del material gran parte del material de estudio que compartimos que Rabi Ginzburg comparte con Gran Hesed con nosotros se encuentra disponible en hebreo y en inglés en versión video en versión audio en versión texto en el sitio Galeinai como suena G-A-L-E-I-N-A-I punto net vamos a continuar dice entonces Rabi Shimon que los contenidos de lo que va a enseñar ahora no deben ser comprensibles para nadie salvo para los seis discípulos presentes hasta que llegue la última generación esa que tenemos la enorme esperanza y fe que es la que nos ha tocado y que por consiguiente Rabiaba es quien codifica por escrito Rabiel Azar y Rabiel Azar va a complementar a Rabiaba volviendo oralmente sobre lo que va diciendo su padre se va a recordar va a memorizar todo lo que dice su padre y lo va a seguir estudiando en voz alta y enseñándolo solamente a quien sea capaz de aprenderlo y se explica aún más porque Rabiel Azar es capaz de en las palabras que dice decir en términos muy cortos lo que debe de ser dicho mucho más largo de modo que todo quien esté apto para entender el contenido completo le baste a él las pocas palabras que diga Rabiel Azar para con el conocimiento y la aptitud que ya tiene y sobre todo la aptitud el completar la figura de que se trata todo el Sefer Azohar y en general todos los escritos de la Kabbalah y la Torah misma está escrita en lenguaje muy corto muchas veces lo que nosotros traducimos como una oración completa de 15 o 20 palabras es en realidad en el Sefer Azohar original apenas dos o tres palabras que a quien realmente sabe y entiende el contexto de lo que está estudiando le basta para decir la oración completa esa es la idea de lo que Rabiel Azar es capaz de hacer y por consiguiente él debe volver y estudiar oralmente las enseñanzas que van a recibir y el resto de los discípulos presentes tienen permiso y la obligación de recordar de retener las palabras que van a oír en sus corazones y retornar en silencio sobre ellas pero no tienen permiso no tienen autorización de decir nada de todo ello de extraerlo de sus bocas no solo en público tampoco en privado tampoco en la en la intimidad porque la palabra que sale de la boca ejerce influencias y mueve energías y hay que tener mucho cuidado con estas palabras que va a decir ahora Rabi Shim'on lo que puede llegar a mover desde la boca de quien no sabe realmente el alcance definitivo de estas palabras Kamri Biaba y Meabatar Katfoy entonces se paró Rabiaba que estaba sentado como habíamos dicho tras las espaldas de Rabi Shim'on y se sentó en donde era más práctico y más cómodo para poder escuchar y no perder una sola palabra y escribir Beatib Rabiel Hazar Breikamey y Rabiel Hazar se sentó delante de Rabi Shim'on a Marley le dijo Rabi Shim'on Kumbri Dejahara Yatib Bejahu Atar le dijo levántate hijo mío de ese lugar porque ya hay otro que debe sentarse allí que va a venir en realidad la Neshama de un Tzadik muy muy importante el alma de un Tzadik muy muy importante que se encuentra en Gameden y es quien va a estar justo sentado delante mío en el lugar de honor y entonces se paró Rabiel Hazar y se sentó un poquito más allá Yatab Rabi Shim'on se envolvió Rabi Shim'on en su talit Beatib y se sentó sobre su cama Patah Beamar y abrió sus palabras diciendo lo que está escrito en el libro de Tejilim en el libro de Salmos en el Salmo 115 verso 17 Lo ha meitim y aleluya Belokol Yordei Duma hay un Pazuk un verso que dice que no los muertos alabarán a Hashem y tampoco los que descienden hacia Duma Duma es el ángel que recibe las almas de los malvados que cuando parten de este mundo no se elevan hacia un mundo superior sino que descienden y empezó Rabi Shim'on su alocución de la Hidra Zuta explicando que lo que está escrito que no serán los muertos los que alaben a Hashem no se refiere a los muertos que ya han muerto efectivamente y se fueron de este mundo sino que seguro que es que la intención del Pazuk la intención del verso es se refiere a aquellos que son llamados muertos o sea que están vivos pero son considerados muertos y quienes son estos como aprendemos en la Agmarah a aquellos que son malvados y los malvados son considerados como si ya estuvieran muertos a todos los efectos de la Torah aún mientras están en vida porque Hashem Akadosh Baruj Hu recibe el nombre de Hay de Vido de Vivo de Vida porque es lo único que vive la Netza que vive para la eternidad es lo único que no muere y por consiguiente todo él es vida de Ushare vein inunde y Krain Haim y él posa su vitalidad el hálito vital de Akadosh Baruj Hu se posa sobre los que están vivos y sobre los Tzadikim siempre nosotros decimos que los Tzadikim viven sus almas viven con soplo de vida por consiguiente los Tzadikim aún cuando están muertos son llamados vivos porque tienen sus almas hálito de vida provisto e insuflado a cada instante por Akadosh Baruj Hu deloim inunde y el hálito sagrado de Akadosh Baruj Hu no está con aquellos que aún si están vivos son llamados muertos de Sofei Dikraktiv y el final del Pazuk dice de loco yordai Dumas de hol inunde Najatin le Dumas aquellos que descienden hacia Dumas que descienden hacia el ángel que los guiará hacia donde les tocará estar esos van a descender hacia el Gehinom esos van a descender hacia el infierno y continuará Rabi Shimon explicando pero quería regalarnos en conjunto el inicio de esta Hidra Zuta el inicio de esta Hidra Zuta que trata que empieza tratando de que son los vivos y que son los muertos y vaya que es un tema que a todos nos trae con angustia varias veces en la vida y nos está enseñando aquí Rabi Shimon que los muertos no son lo que llamamos estrictamente los muertos los muertos son solo aquellos que son malvados que son llamados muertos en su muerte y son llamados también muertos en su vida y que son malvados son aquellos que se desconectan voluntariamente de lo que es sagrado se desconectan voluntariamente de la verdad se desconectan voluntariamente de la luz y por consiguiente son cáscara opaca que obsta a la luz que obsta al Tikun solo ellos son llamados muertos los Tzadikim y los Tzadikim en este caso incluye a todos quienes caminan por el camino del Tzadik a todos quienes buscan al Tzadik y le siguen a todos quienes ponen lo mejor de sí para crecer para crecer en luz y para crecer en sacralidad y para crecer en piedad y para crecer en buenas acciones y para crecer en sabiduría de la verdad ellos naturalmente en su vida más también en su muerte son siempre llamados vivos cabrín este shiur del akba omer de la hilula de rabi shim on bar yohai es un tanto extenso por consiguiente vamos a dividirlo en dos partes en estos momentos culminamos nuestra primera parte esperando que les haya sido tan grato como a mí a lo largo de varias horas rabi shim on detalló todos los detalles del tikún de la enmienda en la sefirot de jojma y biná en abba y ima del mundo de atzilut en el mundo de la emanación de donde se engendra todo el sustento de todos los mundos que vienen debajo y donde se dibuja como será la relación de concatenación entre los distintos niveles de existencia etcétera etcétera se está acercando la hora en que rabi shim on debe partir y se haya explicando los pasos finales del tikún y dice así rabi shim on dice que el yesod del cual está estudiando en ese momento equiparable al al miembro sexual en este caso masculino porque es del Jair Ampin es apodado con el nombre de jesed sefirá que está por encima de él y es apodado con el nombre de jesed porque tipat ha jesed chebetojo porque las gotas de zera las gotas que van a fecundar a la parte receptiva de la relación a la parte receptiva del tikún esas gotas que van a engendrar un germen de vida nueva en la parte receptiva del tikún son de puro jesed todo en ellas es jesed y abundancia y shefa y buen fluido y magnanimidad y dadivosidad de bendición de parte de Akadosh Baruj Hu y dice Behaú jesed este jesed que en realidad es el yesod como acabamos de ver hay el yesod se eleva hasta el yesod hasta el santo sanctorum que es el yesod pero de la nukva el yesod del polo femenino el yesod es donde se halla el órgano reproductor si lo proyectamos a nivel físico y esa puerta que hay en el polo femenino del tikún lleva el nombre de Kodesh HaKodashim que es el santo sanctorum pero en una traducción más más dulce para nuestra capacidad de comprender Kodesh HaKodashim quiere decir el sagrado de los sagrados y el sagrado de los sagrados el Kodesh de los Kodesh alude a que el polo femenino el yesod del polo femenino en este tikún a priori es Kodesh es el área de los sagrados y va a recibir los Kodesh que llegan hasta el para fecundarle Diktib y sigue diciendo Rabi Shimon porque está escrito lo que va a traer ahora es un Pazuk que se encuentra en Sefer Tehillim en el libro de Salmos Perk Kuflamed Gimel capítulo 133 verso 3 que dice que tal Germón Sheyered al Hararei Tzion como el rocío de Germón el monte más alto de la tierra de Israel que desciende sobre los montes de Tzion de Yerushalayim Kisham Tzivah Hashem porque allí ordenó Hashem Et Habraha Labraha la bendición Chaim de Vidas Ad Haolam por todo el tiempo del mundo entonces explica Rabi Shimon que este verso viene a significar lo siguiente Kisham porque allí donde es allí en el Yesod del polo femenino en el Yesod de la Nukva Tzivah Hashem ordenó Hashem y Hashem es el Zair Ampin el polo masculino del Tikun Et Habraha la bendición que son los Hasadim que el Yesod de Zair Ampin el Yesod masculino va a poner en el Yesod de Nukva en el Yesod femenino Chaim Ad Haolam que esa Habraha va a ser Habraha de vida por todo el tiempo del mundo que de Leham Shih Chaim para atraer vida ese es el sentido de la Habraha hasta la Nukva hasta el polo femenino último que se llama Olam que se llama mundo que es nuestro mundo desde allí se distribuye el Yesod se distribuye el fluido sagrado vital a todo el resto de los mundos bajos estaba Rabi Shim'on diciendo este último Pazuk y no lo pudo completar Amar Rabiaba continuamos con la parte final de la Hidra Zuta Amar Rabiaba dijo Rabiaba que como ustedes recordarán es quien estaba escribiendo todo lo que el maestro decía vimos en el shibur anterior en 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 las primeras páginas de la Hidra Zuta que Rabiaba debía tomar nota de todo en lenguaje cifrado y Rabiela Azar debía recordarla de memoria y volver sobre ella oralmente en tanto el resto de los discípulos solo tenían permiso de guardarla en el corazón y reflexionar acerca de ella y hurgar y investigar dentro de ella pero no podían expresarla con palabras no podían sacarla por su boca dice Rabiaba lo si en Butzina Kadisha la Meymar Jaim no alcanzó el Butzina Kadisha el la luminaria sagrada que es como apodaban el maestro Rabi Shimon Bar Yochai no alcanzó a decir la palabra Jaim repito el verso dice el pasuk dice Kisham Tzivah Hashem Et Habraha Chaim Ad HaOlam entonces dijo Kisham Tzivah Hashem Et Habraha y no llegó a decir la palabra Chaim Ad Sheishhtakhumiloi que ahí mismo se silenciaron sus palabras se terminaron sus palabras en la palabra Ki perdón en la expresión Kisham Tzivah Hashem Et Habraha y llegó a decir eso y Minashamai Mikvuhum Milomar Milat Chaim y desde el firmamento le impidieron decir la palabra Chaim la palabra vida para insinuar o para más que insinuar la ramez en este caso para dar a entender que llegamos al límite ya no tiene más vida en este mundo de Amar Rabiaba y dijo aún Rabiaba y yo el que estaba escribiendo esperaba oír mucho más del maestro esperaba oír mucho más de Rabi Shimon y escribir mucho más y no escuché más nada y tampoco erguí mi cabeza para ver cómo estaba Rabi Shimon y qué había pasado porque la luz era muy muy intensa y no podía mirar hacia el lado donde estaba Rabi Shimon porque la luz me cegaba todo yo estaba aterido de miedo temblaba de miedo porque oí de pronto una voz que llamaba y decía Largo de días y años de vida y Shalom paz de plenitud te agreguen a ti eso decía una voz que salía del cielo y Rabiaba entonces comprendió que esa voz en algún punto en lo alto estaba elevando su plegaria para que le agregaran más vida desde lo alto a Rabi Shimon aquí en la tierra para que le agregaran días y años y luego dice Rabi Abba Shmana oí otra voz también de lo alto que decía He aquí que Rabi Shimon una vez ya te pidió vida extra y tú se la diste y eso había sucedido la vez anterior que Rabi Shimon había agonizado y como dijimos en el shiur anterior y había visitado su propio lugar el lugar el lugar que le correspondía en Gan Eden y luego había retornado y había seguido adelante todo eso aparece en Zohar Hadash Bereshit hoja 24 y entonces la segunda voz aún agregó Bejiev Shai ¿acaso es posible que Orejiamim Olam Baed que el largo de días de Rabi Shimon sea por toda la eternidad? ¿acaso es posible que Rabi Shimon viva por toda la eternidad? y entonces a partir de esta respuesta la primera voz cayó y no elevó más plegaria para agregarle vida a Rabi Shimon y entonces Rabi Shimon efectivamente el alma de Rabi Shimon partió hacia el lugar que le estaba reservado sigue relatando Rabi Abba Kol Hahu Yoma todo ese día en que Rabi Shimon partió lo hafsik eshamin beita no se suspendió ni por un segundo el fuego que ardía rodeando toda la casa desde que Rabi Shimon había empezado a hablar como vimos en el shiur anterior de los Adomán de Matei Legabe y no había nadie que tuviera suficiente fuerza como para acercarse físicamente hasta donde se encontraba Rabi Shimon a ver si estaba solo desmayado o realmente su alma ya había partido porque no podían porque la luz intensísima y el fuego rodeaban a Rabi Shimon durante todo el día rodearon a Rabi Shimon durante todo el día y entonces dice Rabi Abba y entonces nos tiramos todos a tierra y lloramos y lloramos es más que lloramos incluso es y gritamos y gritamos de dolor Batar Batar de Azil Esha luego que se retiró el fuego Jamein Alebutzina Kadisha Kodesh Akodashim de Iztalakmin Alma vi por fin a la luminaria sagrada Albutzina Kadisha que es Kodesh Akodashim el mismo que partió de este mundo y esto porque una vez que el fuego se retiró sí pudieron verlo y entonces se dieron cuenta que bueno que ya no estaba Berraúotoi lo vieron y Ataf estaba envuelto de su talit Shajivali Eminei Benpoi Hayhim recostado sobre su lado derecho y con una sonrisa en el rostro y explican nuestros sabios en la Gemara en Masajet Ktubot que el hecho de que alguien parta de este mundo dejando aquí un rostro sonriente es una magnífica señal para el rumbo que va a seguir su alma Cam Rabiel Azar Brey se levantó entonces Rabiel Azar Benati Liedoy Benashiklon y tomó las manos de su padre Rabi Shimon y las besó Veana y yo dice Rabi Abba la hijna afra y yo besé la mí el polvo que estaba bajo sus pies y entonces una vez que ya fue completamente claro que Rabi Shimon había partido todos los Jaberim todos los discípulos desearon ser capaces de llorar y le pidieron en sus corazones a Kaddosh Baruj Hu misericordia para que les permitiera expresar en llanto su dolor y tan fuerte era la emoción de lo que estaba sucediéndoles en el momento en que Rabi Shimon los abandonaba que no lograban extraer una palabra de sus bocas no lograban decir una plegaria de Kaddosh Baruj Hu Kibel y Gion Libam y entonces Kaddosh Baruj Hu aceptó tomó recibió el deseo intenso el anhelo de sus corazones aunque ellos no se podían expresar y les permitió y les permitió desahogarse en llanto Yaru Jabrai y Abibhia y entonces comenzaron todos los discípulos todos los Jaberim a llorar por la partida de su Rab de su maestro de su luminaria de la luz de sus ojos de Rabiel Azar Breyna Filtra Zimnin y Rabiel Azar su hijo cayó de bruces tres veces frente a su padre tal como hizo Yosef con su padre Yaacov cuando Yaacov llegó a Egipto como está escrito Baypol Yosef al Pneavib está escrito que Yosef cayó de bruces frente a su padre y lo besó Pero Rabiel Azar caía sobre su padre y no lograba abrir la boca no lograba hablar de tanto dolor de tanto dolor que sentía Levatar por fin Patag en la tercera vez logró abrir su boca y dijo Abba Abba y dijo dos veces Papá Papá y dijo entonces Papá Papá y por fin logró entonces hablar de tanto dolor de tanto dolor que había sentido hasta ahora y dos veces le dijo Papá Papá y recién a la tercera vez que se arrojó sobre él le pudo hablar y quiso decirle entonces que las tres veces que se había tirado sobre él en realidad valían por una sola valían por una única reverencia porque si uno hace el gesto pero no expresa lo que tiene que decir entonces es como si no hubiera hecho nada muchas veces esto es una enseñanza que debemos tomar lateralmente del estudio de la hidra yuta en sí mismo el hecho de que él cumpliera con las formas de reverenciar a su padre en este momento final no bastaba para que cumpliera con su deber de respeto para con su padre con su deber de rendirle honor si él realmente no lograba expresarse si no lograba hacer de modo completo y con contenido lo que debía hacer entonces era como si no hubiera hecho absolutamente nada y por eso solo la tercera vez fue la que valió y y fue la reverencia que él hizo realmente a su padre y una vez que empezó a hablar entonces continuó hablando Rabiel Hazar haciéndole un jesped haciéndole una despedida a su padre y dijo que hasta ahora la Shina la presencia revelada de Shem que es llamada Hayah que es llamada la que realmente vive y también los Malajim y también los ángeles de nivel alto que son llamados Hayot HaKodesh las las vidas sagradas las vidas del Kodesh con las Neshamot de los Tadikim con las almas de los grandes justos que están en el Gan Eden todos ellos estaban allí desde que Rabí Shimon empezara con sus revelaciones y todo tiempo que estuvo vivo y estuvo impartiendo secretos de la Torah Habal Hashta dice Rabí El Hazar y se lamenta ahora de ahora en adelante Tnud Haibata se va a ir la Shina y se va a llevar consigo a todos los Malajim a todos los ángeles a todas las Hayotas de Gamzi por Antasin y también los pájaros que vuelan y los pájaros que vuelan representan en este lenguaje de Rabí El Hazar a las almas de los Tzadikim que llevan el nombre de pájaros y que se desplazan de un lado para otro y que llegan siempre por fin volando al Gan Eden y que ahora no iban a volver más porque Rabí Shimon ya no estaba para revelar secretos únicos de Torah y no solo no van a volver sino que Mishtaqan Benukva de Yamarraba sino que ahora se van a quedar para siempre y van a permanecer en el gran mar y Yamarraba el gran mar es el Yesod de la Malhut en su lugar en el mundo por venir y también Vegam Javraya los Javarim que son los discípulos de Rabí Shimon que hasta ahora bebían en términos simbólicos hay tres formas de la sabiduría que les impartía Rabí Shimon que se corresponden con la columna derecha la izquierda y la central y Rabí el Azar los representa con Yain Behalab Bemaim Haim con vino leche y aguas que salen de una fuente viva y dice que ahora ya no van a recibir más ese agua ese agua de fuente viva ese vino y esa leche sino que van a sentir en sus bocas el sabor amargo de Kulhu Shatian Damat el sabor amargo como de sangre porque los conocimientos que van a poder recibir ahora su sabor va a ser como si les hubieran cambiado el sabor de las delicias de leche vino y en la mejor agua por el sabor amargo de la sangre a tal punto va a estar arruinado el corazón del conocimiento al que puedan arribar a partir de ahora que ya no tienen a su maestro consigo se levantó entonces Rabijia Kam Rabijia al Regloy de amar y dijo Adhashtá Butzina Kadishá Mistakal Alán hasta ahora nuestra luminaria sagrada miró contempló para nosotros nos enseñó supervisó y nos enseñó y diseñó nuestros caminos y nos enseñó los caminos de vida que debemos recorrer Hashtá Labhu Oidán ahora no es tiempo de llorar y meramente lamentarnos por él porque el día está a punto de acabar y está a punto de anochecer él sino que lo que debemos hacer es esforzarnos en su honor para darle sepultura para darle reposo a su cuerpo y liberar el alma con todos los honores que le corresponden cam se levantaron entonces Rabi y Rabi que eran los dos más importantes de los discípulos de Rabi Shimon Natluley Betícara de Silca lo tomaron de su cama y lo pusieron y lo pusieron en una litera hecha de cortezas probablemente como las literas de mimbre etcétera para llevarlo a ocuparse de su purificación y de su preparación para la sepultura Manjamair Buvia de Jabraia dice entonces lo prepararon para la sepultura y dice Manjamair Buvia de Jabraia quien habrá visto algo como esto cuando hay tantos talmedejajamim tantos sabios estudiosos que vienen todos juntos mezclados entre sí para rendirle el último honor a Rabi Shimon Bejol Beitah Abazalik Reijin y toda la casa tenía y despedía unos aromas excelsos y maravillosos que eran los aromas que habían traído consigo las almas de los Tzadikim del Gan Eden que vinieron a atender a las últimas palabras de Rabi Shimon Silculay Befurey luego que se ocuparon de purificarlo y de prepararlo para la sepultura lo llevaron en una cama en una litera desde el cuarto desde el ámbito pequeño en que habían hecho lo que correspondía hasta el patio hasta el patio de la casa aprestándose para salir hacia donde le debían dar sepultura y solamente Rabi Al-Azar y Rabi Ava se ocuparon de todo el proceso en honor de Rabi Shimon y Rabi Shimon debía ser llevado a su reposo en el monte de Merón y cuando salieron con intención de llevarlo efectivamente hasta Merón a tu tirkinu maréi trisín de Gfar Tzipori vinieron de Gfar Tzipori de una aldea cercana una cantidad de hombres fuertes y armados decididos a llevar consigo a Rabi Shimon y darle sepultura en la aldea de Gfar Tzipori en la aldea de ellos y lucharon se empujaron unos a otros y los discípulos de Rabi Shimon y la gente de Merón hicieron los mejores intentos que pudieron para hacer retroceder a los aguerridos guerreros de Tzipori que habían venido con intención de llevarse a Rabi Shimon y los hombres de Merón los discípulos de Rabi Shimon gritaban todos juntos a los hijos de Tzipori de Hashibu de Roit Kabar Taman porque de ninguna manera ellos estaban dispuestos a permitir que no se cumpliera la voluntad de Rabi Shimon y no fuera enterrado como debía ser en Merón y entonces y entonces acá viene una lección una lección fundamental que debemos tomar para nosotros hasta qué punto a Kadosh Baruj Hu Has Al-Qvod Ha-Tzadik hasta qué punto a Kadosh Baruj Hu le importa el honor del Tzadik que puede llegar a ser Nisim milagros a activar Nisim milagros verdaderos solamente para que no se denigre al Tzadik para que al Tzadik no le falte su honor y debemos entender que este episodio que estamos empezando a relatar ahora debemos tomarlo como paradigma y saber que en una u otra proporción en la proporción correspondiente a cada uno ello siempre ocurre quiere decir que nos acercamos cada vez más a que ello ocurra de veras cuanto más mérito de Kedusha portamos con nosotros y más mérito de Kedusha engendramos con el estudio de Torah con el apego a un Tzadik con el apego a un maestro con la acción de Tzedakah con las buenas acciones en general etc. nos cuenta Rabi Abba que para que se acallara la lucha entre la gente de Merón y la gente de Tzipori para terminar con eso que deshonraba a Rabi Shimon que estaba allí y que estaba allí que le dieran sepultura real por fin con todo el honor que le correspondía entonces activó a Kedush Baruj Hu un gran nes un gran milagro Kivatar de Nafak Puriá luego que la cama la litera en que llevaban a Rabi Shimon salió al patio y salió del patio hacia afuera ya de la casa Abba Salik Bahabira se elevó sola en el aire portada por Malajim portada por ángeles que la tomaron de las manos de Rabi Abba y Rabi el Azar y entonces se terminó la lucha y se terminó la discusión ya no quedaba en manos ni de la gente de Tzipori ni de la gente de Merón que fuera lo que debería ocurrir de ella Abbalahit Kamei y empezó a desplazarse por el aire mucho más alto que lo que estaban los hombres la litera en la que viajaba el cuerpo de Rabi Shimon con una columna de fuego que la precedía y en el momento que la cama la litera se elevó por el aire Yamukola salió una voz desde el firmamento y todos la oyeron y la voz decía ingresad y venid y reunidos todos juntos incluso aquellos la gente de Tzipori que ya se fueron que ya se empezaron a retirar porque se sintieron dolidos por no poder llevarse consigo el cuerpo de Rabi Shimon vengan y reúnanse todos con la gente de Merón también la Hilulah de Rabi Shimon todos vengan para la Hilulah de Rabi Shimon explicamos al inicio del shiur anterior que Hilulah sale de la raíz Halel de la raíz Alabanza porque nos enseña acá el Baal Hamatok Midbash que lo está invitando todos la voz a que se integren a la alegría a la fiesta de Rabi Shimon que está llegando al firmamento y Mehalelu Meyabeah y dice las mejores alabanzas y las mejores palabras que van a llegar y van a ser gratas para Kadosh Baruj Hu y eleva todas esas palabras con gran alegría y con gran felicidad y con gran gratitud porque logró llegar logró salir de este mundo y llegar al Gan Eden estando completo absolutamente completo habiendo culminado su Tikkun sin la más mínima falla y agregó entonces la batkol agregó entonces la voz que venía del firmamento un pasuk un verso que está en Sefer Yeshayahu en el libro Isaías en el capítulo 57 verso 2 que dice Yavoshalom Yanujualmishkevotam que dice Vendrá el Shalom Vendrá el Shalom Arribará el Shalom Descansarán sobre sus lugares de reposo Rodzel Omar explica lo que dice esta voz que en el tiempo en que los Tzadikim van a estar descansando en su reposo en sus lugares de reposo que cuando un Tzadik es llevado a su lugar de reposo no corresponde que haya ningún tipo de discusión ningún tipo de lucha ningún tipo de discusión menos que menos que toque a ese Tzadik sino solamente Shalom solamente paz solamente paz plena y entendimiento entre los hermanos y esto se lo está diciendo a la gente de Tzipori para que vuelvan y se reúnan con los de Merón en Shalom y en una verdadera alegría conjunta porque ese es el modo en que se hace honor al Tzadik y ese es el modo en que se extiende Brajá a partir del mérito del Tzadik se extiende Brajá para quienes quedamos y tenemos que continuar nuestro Tikún en esta vida Ki'alimearta cuando la litera de Rabi Shimon llegó hasta la Me'ara hasta la cueva de Merón Shalom Kalabamearta oyeron una voz que provenía de dentro de la cueva y la voz decía que grande que era Rabi Shimon un hombre completo absolutamente completo y que reveló todos los secretos de la Kabbalah que hasta ese momento ni siquiera las almas que estaban en el Gan Eden tenían capacidad tenían permiso tenían aptitud para conocer dice la voz que está dentro de la Me'ara que lo va a recibir dentro de la cueva que va a recibir al cuerpo de Rabi Shimon este hombre ha hecho ha ensordecido de ruido ha hecho temblar a la tierra de todo lo que él era capaz de hacer de todo lo que él era capaz de producir Marguiz Mamlajot encoleriza reinados porque él tiene capacidad tuvo capacidad desde el espíritu desde su alma desde su trabajo de Kedushah de anular decretos de distintos reinos Kama Pitrim Birkiyam Ishtakhin Beyom Adain Beginah ¿Cuánto? esto es muy importante esto es lo que hace al tema de la Hilula del aniversario en que se va un Talmid Jajam un Tzadik de este mundo y esto tiene que ver con la relación que nos une con los Tzadikim y que relación podemos tener con los Tzadikim con los grandes justos que se encuentran en el Gan Eden y de qué modo podemos realmente lograr que ellos nos ayuden desde lo alto frente al trono de todos los tronos dice Kama Pitrim Birkiyam Mish Takhin Beyom Adain Beginah ¿Cuánto de eso que habitualmente tienen permiso y energía para hablar los Mecatreguim los fiscales los alcahuetes de lo alto los Mecatreguim son aquellos que denuncian lo que nosotros hacemos mal ante la corte celestial denuncian nuestras profanaciones para atraer sobre nosotros el castigo para atraer sobre nosotros las consecuencias justas en realidad por lo que hacemos pero cuando hay abogados defensores los abogados defensores intentan aliviarnos las penas darnos la oportunidad de enmendar entonces cuanto menos puedan hablar los Mecatreguim cuanto menos puedan señalarnos los Mecatreguim más dulce es nuestra propia existencia más es el jesed la piedad y no el din el rigor la cualidad que reina sobre nuestras vidas se dice la voz ¿cuántas de las voces de los Mecatreguim callan hoy? Barraquía de Yomzebizhutha callan hoy en el firmamento hoy en el tribunal de lo alto por tu mérito Ravishim On y nos y nos vuelve a explicar el Baal Amatok Midbash que Hakadosh Baruj Hu ese día en esa hilula expió todas las profanaciones todos los pecados todos los sabonot de todos los discípulos que acompañaron a Ravishim On para honrarle para honrarle en su sepultura y son los sabonot son esos pecados son esas profanaciones que producen el kitrug producen que arriba los ángeles encargados de eso nos denuncian ante el tribunal de lo alto y dice entonces en el momento en que funciona la hilula en una cadena o sea la hilula empieza por el hecho de que Ravishim On dice un halel hacia lo alto alabando y agradeciendo a Kodosh Baruj Hu por el camino que le permitió completar hasta el ticún completo y perfecto y nosotros en lo bajo nosotros que quedamos aquí en lo bajo elevamos nuestra alabanza para el propio Ravishim On agradeciéndole a la Neshama al alma de Ravishim On todo lo que reveló para nosotros en el mundo bajo todo lo que reveló para nosotros en su vida y todo lo que aboga por nosotros en lo alto y elevamos nuestro halel nuestra alabanza fundamentalmente a Kodosh Baruj Hu por encima de todo y Bil Adi completamente único y no hay más que él en la creación por el jesed que tuvo con nosotros de permitir que Ravishim On nos revelara cuanto nos reveló y entonces estamos incluidos a Kodosh Baruj Hu nos regala incluirnos en el jesed del mérito correspondiente a Ravishim On porque estamos conectados con el tzadik y entonces también nuestro ticún se hace mucho más fácil por el apego nuestro con el tzadik por el apego nuestro con el maestro y con su enseñanza nuestro ticún se hace mucho más propicio y sale mucho más por el lado del jesed por el lado de la piedad que por el lado no lo quiere Hashem del rigor del din de la durot y es todo brajá y sigue diciendo la voz que sale de dentro de la mehará de Ná Ravishim On Bar Yochay de Marey Mish Tabach Be'i Be'Hol Yoma sabe tú Ravishim On Bar Yochay que el creador que Akadosh Baruj Hu que es el Zair Ampin Mish Tabach Be'ah está orgulloso de ti se solaza en ti ante la Pamalia Shemala ante su tribunal ante la yeshiva de los tzadikim y de los malajim hasta la corte frente a la corte de los ángeles que le rodean cada día y agregó todavía la voz que salía de la cueva feliz tu parte en lo alto y en lo bajo cuántos tesoros eximios y excelsos te aguardan a ti en lo alto y son tesoros espirituales de los más altos de todos Alei Itmar sobre ti está dicho dice la voz a Rabi Shimon que está llegando y le dice un pasuk que aparece dicho por un ángel al profeta Daniel en el libro Daniel capítulo 13 verso 13 que dice así le dice el ángel a Daniel y le dice la voz que también es un ángel a Rabi Shimon que está llegando a la meara que está llegando a la cueva y tú ve hacia el quetz ve hacia el fin que es el fin de la vida material el fin de esta vida física veta nuach y descansa en el sepulcro igual que todos los tzadikim veta amod le gor al ha y levántate a tu destino a la hora de la resurrección de los muertos tras la queula le quetz a Yamin en el final de Yamin final de Yamin es dos cosas es en arameo el final de los días el final de los días cuando realmente termina el proceso de la queula y entramos al tiempo de Shabbat al tiempo a los años que son pura y exclusivamente vida espiritual y metukenet y enmendada por completo de pura justicia y pura belleza y Yamin Ketsha Yamin es más específicamente todavía el final que llega por vía del Yamin Yamin es el lado derecho el lado derecho es el lado del Gesed es el lado por el cual todo sucede por vía de la piedad por vía de la dulzura por vía del amor con que nos obsequia a Kadosh Baruj Hu esta vida cada uno de los días que vivimos y en cada una de las oportunidades que tenemos para seguir adelante Jaberim aquí termina la Hidra Zuta de la que hemos estudiado algunos fragmentos en honor y para atraer Brajá sobre todos los que compartimos este estudio y sobre el proyecto de la comunidad del Torah y de Col Israel TV que nos nuclea para que esto que compartimos nos ayude a crecer día a día y a avanzar en el camino de la verdad y a ser con ello mejores hombres y ser de los que atraen la Geulá que llegue sin que tengamos miedo de ello que llegue muy pronto en estos mismos días y que estemos en ella y la disfrutemos con amor Bim Harab y Ameinu Elu Amén Kenia y Ratzon Hag Sameach para todos Gracias Gracias